hola a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal sobre vejantes y estoy cayendo muy tarde porque no sé qué pasa al micrófono que no andaba para acá no sé muy bien que le pasaba pero no no funcionaba y estoy cayendo muy tarde así que seguramente ya haya gente en viñedos encima es el único lugar donde hay una caja no ya también hay pero bueno esperemos que no haya nadie bueno así creo que haya gente pero que no hayan agarrado armas todavía si me esperan bueno igual parece que no viene nadie porque hay más armas en el techo y todo eso que adentro de la casa voy a agarrar arma bueno a ver si podemos no viene nadie no 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 vino absolutamente nadie meto los cofres que hay en los techos de las casas muy deprimente este viñedos y supongo que pasa que toda la gente fue ahí seguramente que la gente fue acá abajo escudo mirar lo que es esto Creo que se le fue la mano Con los cofres No tengo caja Allá hay uno Bueno, voy a saltar ¿De dónde cayeron estos? Alguien le estaba disparando de atrás Pero no vi quién Tenía, es verdad, tenía lanzacohete No sé muy bien quién le disparó Bueno, bien Voy a agarrar esto Voy a buscar los escudos No tengo más Es que hay tantos cofres Que no sé por dónde empezar A ver, acá arriba había, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé No hay nadie Bueno No sé, no sé, no sé Bien, vamos a buscar gente Porque acá ya no hay nadie Por lo visto No sé por qué Pero no hay nadie Agarra ese escudo Y nos vamos Y este cofre también Hay gente por allá Porque se queda ahí Porque se queda ahí ese cofre Ah, allá hay uno Y alguien le estaba disparando, creo Ah, ese ahí hay otro Y para dónde van Bueno Ahí está Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Una caja acá. Acá hay una. Tiene lanzacovete. Bueno, pero se levanta todo trabado. Tiene lanzacovete. Bien. La verdad es que no tenía UCI. No. 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 No sé que había quedado arriba y había quedado abajo o cualquier cosa. No. 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 a medio medio. Bueno, no era malo igual, pero... Gente por allá. Voy a saltar. Ah, acá hay uno. Fua, las mató a todos este, pará. Igual había otro, me parece. Ah, murió. Pero me pareció como que había... Me voy a llevar el lanzallama. ¿Cómo no me voy a llevar el lanzallama? Normal que a Preti no me cambie el arma. Se frena acá. Cada vez que... Cada vez que disparo se frena. Allá hay uno. Y acá hay otro, pero... No sé a cuál irle. Ah, lo mataron. Bien. Ya tengo los dos. ¿No disparó? ¿Es que está acá? En serio, tengo uno acá también. No hay otro. Ah. Ah. ¿Y el otro? Creo que esto era todo entonces No sé muy bien qué pasó acá Sin palabras Me voy a crear un escudo esto Ah, cierto Voy a subir esto Ay, por favor La verdad que hoy no estoy con todas las pilas Una usi no hay Ah, esto es un bug Sé que era una persona Estoy ultra la guía ¿Cuánto tengo? 250.000 de ping Por favor Yo ya gané esta partida Y te digo que No sé Esto nunca se va a poder hacer, ¿no? Te juro que pensé que tenía el El trampolín Nadie tiene un sniper decente Ok, acá hay dos No lo maté Ya lo mató Allá había uno, ¿no? Sí Lo vi justito Allá hay otro En serio Eh, y esto Igual, dos cohetes Y no muere Ah, cierto Que había uno más acá Bueno Allá hay otro No, está imposible Quedan dos Uy, me trae Y al final se cerró en vinidos Bueno No quiero saltar Porque quedan pocos Y puedo morir Vamos, saltemos Allá hay uno Allá hay otro Se van a matar A ver si no No se maten No se maten No se maten No, no Lo maten Lo maten No Uy, pensé que era Es de verdad No, muere Tremendo Pensé que era un bot Murió Vamos Buena Victoria Uy, qué partida fea Por favor Ah, esta sin duda Fue una de mis peores partidas Eh, tuve muy impreciso Eh, mal Es que me desconcentró Esto de que el micrófono Que no andaba al principio Pero bueno Espero que aún así El final les haya gustado Creo que al final fue muy intenso La verdad es que encontré Muchos jugadores de verdad Así que Steam Supongo que está volviendo A adquirir jugadores Lo cual es buenísimo Y nada Eh, eran buenas Algunos eran buenos Con el que tuve el PVPS De construcción Fue Muy decente Lástima que se metió el otro Y no sé muy bien Qué pasó con el que estabas peleando Pero bueno Espero que les haya gustado Oh, me gusta Se agradece un montón Y vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Chau